Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder Grupo Eclipse.mx Grupo Eclipse Grupo Eclipse Saludos cordiales, muy buenas noches, como siempre un verdadero placer saludarles a través de la televisión digital de Grupo Eclipse. Bienvenidos, gracias siempre por estar pendiente de la información a través de esta multiplataforma digital de noticias esta noche, transmitiendo de forma, por supuesto, también en vivo a través de nuestro canal de YouTube Eclipse.tv y a través del Twitter en el Periscope Eclipse.tv. Bienvenidos, damas y caballeros, sin más preámbulos, comenzamos con la información. Miércoles 5 de diciembre del 2018 y esta es la imagen del día. Se instala el grupo de trabajo multidisciplinario de justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de Yucatán. Su objetivo, castigar la reincidencia delictiva. Y estoy seguro que esta disposición es lo que nos va a permitir que esta mesa, este grupo de trabajo multidisciplinario de justicia pueda ser un mes. Además, éxito rotundo con el programa de miércoles ciudadano en la capital yucateca con la captación y atención de 400 personas por día en las dos primeras ediciones de este programa que encabeza el alcalde de Mérida, Renan Barrera. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que iniciará en Campeche la perforación de pozos petroleros que buscan detener la caída de la producción y empezar a producir más petróleo crudo. Vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros. Y esta noche, Isamal está de fiesta. Cumplió 177 años de ser promulgada ciudad. El presidente municipal Fermín Sosa Lugo encabezó múltiples festejos que enaltecen al pueblo mágico. Es una feria como hace muchos años no veíamos. Realmente es una feria donde tenemos atractivos, donde tenemos eventos culturales. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. Eclipse Televisión. Eclipse Televisión. Eclipse Televisión. Eclipse Televisión. Vamos a entrar en materia con la información esta noche. Continúa con un éxito rotundo el programa de Miércoles Ciudadano en la capital yucateca con la captación y atención de hasta el momento un reporte de 400 personas por día que han estado presentes en Miércoles Ciudadano. La jornada así se vivió el día de hoy. Anuncian éxito rotundo con la iniciativa del Miércoles Ciudadano en la capital yucateca con la captación y atención de 400 personas por día en las dos primeras ediciones de este programa encabezado por el alcalde Renan Barrera. Así lo manifestó en entrevista el secretario del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Ruz, quien aseguró la buena respuesta de la gente. Aproximadamente entre 300 o 400 personas por día, entre todas las mesas. Cada edición ha ido aumentando el número de ciudadanos que vienen y eso se debe principalmente a la confianza que tienen de la respuesta que se les da a sus intervenciones. Se recalcó que el 80% de los casos identificados en los Miércoles Ciudadanos son atendidos de manera rápida según el tipo de demanda de la ciudadanía. Prácticamente el 80% se completan en algunas profesiones. Cuando el trabajo implica un programa, un desarrollo, como por ejemplo el pavimentar algunas calles y demás, pues eso lleva un proceso interno, pero lo incluimos en lo que es el paquete del programa que corresponde y ahí se le da seguimiento. Hay otros que son de producción inmediata que en dos o tres días ya quedó hecho allá. Informó Paraclips Televisión, Elca González. Eclipse, Televisión Digital. Oiga, por cierto, quiero platicar un poco de temas turísticos. Fíjese que se comenta que turistas nacionales y del sur de Latinoamérica están registrando el 40% de las visitas a esta capital yucateca, Canzola Mérida. Esto fue dado a conocer por el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís. Es atractivo para la gente que nos visita de la región. No es poco decir que posiblemente el 40% de toda la gente que llega acá sea reclutado, sea desde Quintana Roo, Campeche, Tabasco, inclusive Belice. Vienen muchísimo y suman posiblemente hasta el 40% del total, sacando una estrategia donde queremos fortalecer los lugares donde ya tenemos presencia con vuelos, incluyendo los nuevos vuelos. Obviamente en la parte internacional queremos fortalecer Houston, queremos fortalecer Miami, queremos fortalecer algunas ciudades comprobadas de flujo de turismo. Pero no solamente ir, sino también escoger muy bien el tipo de producto que vamos a ofrecer ahí. Mérida tiene una gran variedad de atractivos. Unos son competitivos internacionalmente, otros son competitivos regionalmente. En más información, esta tarde hubo una actividad importante por parte del Gobierno del Estado. La encabezó el mandatario estatal Mauricio Vila. Hoy se instaló el Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno de Yucatán. Su objetivo, dicen, es castigar la reincidencia delictiva. Gobierno del Estado buscará intensificar el castigo a delincuentes que cometen un delito en Yucatán. Con la instalación del Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia. Así lo explicó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Este es un grupo de trabajo multidisciplinario de justicia. Aquí lo que estamos viendo no es cómo vamos a atrapar los puentes, sino que una vez que los atrapemos, cómo podemos trabajar dentro de todos para asegurarnos que reciban un castigo. Trascedió que con este grupo de trabajo se aplicará una estrecha coordinación entre la Policía Estatal y Municipal, así como la Fiscalía y el Poder Judicial, para unificar criterios y de esa manera evitar la imposibilidad de llevar a cabo a los responsables delante de la justicia. En ese sentido, lo que queremos hacer es, en una estrecha coordinación, hasta el día de hoy, no existe como la Fiscalía, entre policías estatales y municipales, entre la Fiscalía y entre el Poder Judicial, que en fin y al cabo son los que determinan quién es culpable o quién no. Podemos unificar criterios que nos permitan que no existan errores en los procedimientos, porque por algún error de cualquiera de los involucrados, alguien que cometió un delito, pueda salir de la vida siguiente. Cabe destacar que próximamente el Gobierno del Estado estará instalando la Mesa de Seguridad, externado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbercho. Eclipse, Televisión Digital. Bueno, pues ahí tiene usted lo que se anunció el día de hoy en materia de seguridad. Por cierto, el Gobernador del Estado, Mauricio Dosal, tuvo su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que ratificó su firme compromiso de trabajar de manera coordinada y en colaboración con el Gobierno Federal. En el marco de esta reunión celebrada el día de ayer en Palacio Nacional, el mandatario también reiteró su disposición de colaborar con sus homólogos del resto de las entidades federativas para llevar a cabo la transformación que México, y en específico Yucatán, necesitan y que traerán mayores beneficios a las familias yucatecas. Aquí la imagen de lo que fue este encuentro el día de ayer entre el Presidente de México y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Tras reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Mauricio Vila anunció que los superdelegados sólo funcionarán para la coordinación de programas sociales. De una manera muy franca, nos expresó que a precisión nuestra los delegados de programas regionales, como se llaman los delegados estatales, no iban a discutir ya con los secretarios técnicos de las mesas de seguridad, que iban a estar discutiendo únicamente los temas de programas sociales. En ese sentido, nosotros expresamos al Presidente de la República nuestro agradecimiento por escucharnos, pero sobre todo nuestra disposición de trabajar de manera coordinada con su gobierno en todos los temas que sean necesarios, pero especialmente en el tema de la República. Bueno, pues este es lo que comenta el Gobernador en relación a esta figura que son los coordinadores de las delegaciones. Y bueno, es que esta figura que se le conoce como superdelegados aún no tiene fecha para entrar en operaciones, en funciones en sus respectivos estados. Esto fue dado a conocer aquí en Yucatán, por quien ocupará el cargo, Joaquín Díaz Mena. Superdelegados aún sin fecha para entrar en funciones con sus respectivos estados. Así lo confirmó Joaquín Díaz Mena, Coordinador Federal del Programa de Desarrollo Social en Yucatán. Las próximas semanas ya se va a definir eso y entraremos ya a las opciones. ¿Alguna sella tiene decidido en qué se le van a empezar? No, todavía no. ¿Para cuándo va a empezar ya? No, no, hay un día definido. Ante la polémica de la repartición de responsabilidades con el Ejecutivo del Estado, aclaró que su cargo no intervendrá en asuntos competentes al gobierno estatal de Mauricio Vila. Y de ninguna manera venimos a invadir las responsabilidades de ningún otro funcionario, en este caso los gobernadores. Nosotros estamos para ayudar, colaborar, coayudar. En el caso de las mesas para la paz y la conciliación en México, está muy claro el manual que dice que quien dirige la mesa, la preside y la convoca, son los gobernadores de los estados. Y en nuestro caso participaríamos en un momento dado solamente en representación del gobierno federal. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse, Televisión Digital. Pues ahí este tema, de hecho quiero invitarle a que pueda usted entrar a esta plataforma digital de noticias de Grupo Eclipse. El día de hoy tuvimos una mesa de análisis precisamente discutiendo entre dos grandes periodistas como es Alejandro Sánchez Mézquita de Noticieros Televisa y Daniel Barquet de Grupo Milenio, hablando de esta figura que será el enlace entre el gobierno del Estado con el gobierno de la República, que es un tema que todavía no le queda muy claro ni a los propios gobernadores. Vamos a otros temas. Un grupo de aproximadamente 20 personas protestaron hoy frente a Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo de las autoridades para legalizar sus terrenos. Entre sus peticiones también están la pavimentación de calles, servicios de energía eléctrica y agua potable. Escuchemos parte de lo que fue esta manifestación. Y todos vienen ya con ellos, llegan a lo que es oficialía mayor, nos escuchan, nos dicen que nos vamos a apoyar. Esto fue en el 2016, y este con el gobernador Rolando. Y así sucesivamente, cada que hay cambio, hay un movimiento en todo. Ayer cumplió 177 años de la promulgación de Isamal como ciudad. El alcalde Fermín Sosa nos invitó, seguramente usted pudo acompañarnos en esta transmisión especial que llevamos a cabo el día de ayer ahí en Isamal. Y bueno, pues se hacen importantes anuncios en materia de inyección de recursos para continuar creciendo la infraestructura del Pueblo Mágico. Veamos el reporte. Isamal está de fiesta. Al cumplir 177 años de ser promulgada ciudad, el presidente municipal Fermín Sosa Lugo encabezó múltiples festejos que lantecen al Pueblo Mágico. Grupo Eclipses se sumó a los festejos del aniversario con una transmisión especial desde el corazón del primer Pueblo Mágico de México. Por su trascendencia histórica y belleza excepcional y culturativa, durante nuestra transmisión, el alcalde Fermín Sosa celebró la trascendencia de Isamal y su evolución como Pueblo Mágico. Y pues aquí muy contentos, ¿no? Muy contentos porque es una feria como hace muchos años no veíamos. Realmente es una feria donde tenemos atractivos, donde tenemos eventos culturales, donde tenemos pues todo lo que contempla esto, ¿no? Hoy tenemos en nuestra feria tradicional 2018, pues cada año pues está nuestro aniversario de la ciudad. Hoy celebramos en nuestra feria pues el aniversario 177 de nuestra ciudad. En entrevista con Antonio García, el alcalde se definió como un gestor del Pueblo Antimistancias Federales y Estatales para inyectar la mayor cantidad de recursos al municipio de Isamal. Somos gestores. Hace unos días me diste la oportunidad de estar en tu estudio y te comenté que somos gestores. Correcto. Y vamos a seguir tocando las puertas al gobierno del estado y al gobierno federal para conseguir todos los recursos que sean necesarios para seguir con este desarrollo de Isamal. Por último, Fermín Sosa se refirió también a los proyectos que vienen en puerta para mantener el liderazgo del municipio. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Julio Perchón. Eclipse, Televisión Digital. En más información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana la perforación de nuevos pozos petroleros en Campeche. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que viajará a Campeche para anunciar el inicio de la perforación de pozos petroleros que buscan detener la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. Vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal, López Obrador, reiteró que en su administración en los próximos tres años no hará ninguna licitación para contratos de explotación de hidrocarburos hasta que estos den resultados porque con la reforma energética solo ha llegado de inversión extranjera el 2% de inversión pública de Pemex y no se ha sacado un barril de petróleo. Porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. También negó que se cancelarán los 110 contratos otorgados en las rondas petroleras para que no haya desconfianza, pero insistió en que quienes recibieron estos contratos deben demostrar que van a invertir y producir petróleo. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno. Eclipse, Televisión Digital. Ya nos vamos hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo que toda esta información y más noticias mañana a primera hora usted podrá encontrar para leerla en nuestro periódico digital Eclipse Prensa a través de la multiplataforma digital de noticias www.grupoeclipse.mx para estar al tanto del acontecer informativo más importante en todo el sureste de la República Mexicana. Yo les espero mañana muy temprano a través de la radio digital 8 en punto de la mañana a través de Eclipse Radio. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Saludos cordiales. Pase buenas noches, descanse. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Buenas noches. Conoce lo nuevo. Gracias.